Todavía hay esperanza, todavía hay una respuesta En medio de esa oscuridad hay un camino Detrás de ese camino hay algo grande que te espera Detrás de toda esa adversidad que pasas Hay algo grande que te está esperando No vale más que irte, papá, ya ni vuelvo a animar, ya no, pues Joven, señorita Mejor haré chirse, papá, que le creen pues, papá ¿Quién es lo que es, papá? La gloria vil, ganad, que tú quiso No, 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 no Si Dios te ayudó a pasar uno Te va a ayudar para pasar el otro Te va a seguir ayudando para pasarlo Te va a seguir ayudando para poder pasarlo Hay tantas cosas Señor que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Y alejado Señor de tu crecer Hay tantas cosas Señor que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Y alejado Señor Y alejado Señor de tu crecer Y alejado Señor de tu crecer No, 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 no Ven, ven, ven Ven, ven Cora los brazos de papá 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 ¡Dónde los brazos de papá! ¡Ajúrra de los brazos de papá! ¡Avecho, avecho, avecho, avecho! ¡Avecho, avecho! ¡Avecho, avecho, avecho! ¡Aque sólo son de trinidad! ¡Avecho, avecho, avecho! ¡Avecho, avecho, avecho! ¡Avecho, avecho, avecho! ¡Avecho, avecho, avecho, avecho! ¡Vivo! ¡Vivo,ivo,ivo,ivo! ¡Dónde los brazos de papá! ¡Aquí, aca, vasco! ¡También, aca, vasco! Padre Vamos Padre Vamos Cristo Espíritu 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 Santo El control de mi Toma tu mi vida Y hazla de nuevo Que promene Toma tu mi vida Te amo Señor Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Señor Te espero Te amo 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 ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡Saname! 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 ¡Confieso! ¡En su nombre hay poder! ¡En su nombre hay poder! ¡En su nombre hay poder! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tiene poder para sanar! ¡Tiene poder para sanar! ¡Papá! 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 En las luchas En las pruebas Demuéstrale a Satanás Que no estás sola Demuéstrale a Satanás Que Dios está contigo Está contigo Ahí está Ahí está Ahí está Joder, que estás de rodilla Que delante En las que papá te abraza Y yo En las luchas En las pruebas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré En las luchas En las pruebas Yo te seguiré Ayúdame, maestro Ayúdame, maestro Ayúdame, maestro Maestro Ayúdame, maestro Recibo, 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 recibo Más 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 ¡Vamos! ¡Vinayacanot! ¡Ya ves papá! ¡Vinayacanot! 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 ¡Ya ves papá! ¡Vinayacanot! ¡Ya ves papá! ¡Vinayacanot! ¡Ya ves papá! ¡Vinayacanot! ¡Ya ves papá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡China que nace Chave, Papa! ¡China que nace Chave, Papa! ¡China que nace Chave, Papa! ¡Tú eres bienvenido! ¡China que nace Chave, Papa! 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 ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Más! 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 ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Unos minutos más ahora! ¡Más! ¡Vamos! Yo quiero sentir el fuego Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego ¡Ahí está, ahí está el caso! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Se va, se va con la enfermedad! ¡Se va, se va con la hechicería! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Ay, poder! ¡Espíritu santo! ¡Ay, poder! ¡Yo siento el juego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Yo siento el juego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ahí estás, ahí estás, ahí estás! ¡Escuchas, anda, está el membro, brazo! ¡Budrele, choc! ¡Que aquí se acogó, strállte! ¡Que aquí se acogó, de choc a la familia! ¡Vá ser atenasareno! ¡Vá ser atenasareno! ¡Vá ser atenasareno! ¡Vá ser atenasareno! ¡Budrele! ¡Budrele, despegaíslo! ¡Vá que quiso é! ¡Járadio, perca! ¡Járadio, perca! ¡Járadio, perca! ¡Vamos! Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Ale, hermano! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! Te toca, te toca, te toca, te toca Te toca, te toca Te llena, te llena, te llena Más 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 Te toca, te toca, te toca Más 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 ¡Xabal! Habit Xabal! ¡Xaloh'emponente! ¡Su Presencia te abraza! ¡Su Presencia te llena! ¡Tu Presencia te llena! ¡Tayela! 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 ¡Tayela!